bueno estimados amigos hoy nos encontramos aproximadamente en una cueva como a cuánto más o menos estado en verna de la delicia donde nosotros vivimos un kilómetro un kilómetro bueno si muchos se preguntan este día estamos nosotros cumpliendo ya 29 mil suscriptores en youtube queremos demostrarles que nosotros los 29 mil los vamos a celebrar pero antes de todo vamos a sudar ver a don verna así que les vamos a mostrar que todo lo que se hace aquí es una realidad quiero mostrarles este lugar ahorita que vamos a hacer ahí donde nosotros vamos a vamos a trabajar aquí porque vamos a hacer una casita vamos a como quien dice a figurar una casita que hay una cueva pues vamos a hacer la realidad como casa una realidad claro porque vamos a venir a celebrar aquí pero estaba estaba diciéndole yo los hipotes don verna que fuera bueno hacer que hagamos unas gradas aquí las vamos a hacer esta piedra la tengo que botar aquí para formar la grada con la barra vamos a hacer esto para allá porque vamos a hacer bien que va a entrar lo vamos a hacer como un tipo como un modo turista aquí va para alguna persona que quiera venir va nosotros vamos a trabajar pero también que venga cualquier gente que quiere venir aquí a disfrutar algo de esta cueva y el río que tenemos así es así que entrémosle don verna espérate Chagui todavía no tienes nada porque espera ajá Adolfo ahí es porque yo creo que después vamos a ir a los jardines para poder bañar allí porque también vamos a vamos a hacer la entrada para el río verdad vamos a hacer una bajada allí vamos a pero aquí vamos a hacer una grada Adolfo crees que venís a grabar un rato o crees que te llegas en valor vos de grabar Chagui yo les quiero ayudar porque yo necesito para despacio despacio ya saben no mueva la cámara mucho porque si no se mueve voy a ayudarle a don Verna a rodar este si ya estamos viendo aquí este es don Verna hacete a un lado porque voy a rodar este no está ahí va voy a rodar este perrón aquí vamos a hacer la grada si pero necesitamos primero quitar todas estas fiebras ahora para va a cerrar cuesta si en este olivo como pueden ver el olivo ya ha cortado las raíces todos los lugares bonitos los que vemos en las redes sociales todo está bonito porque se ha trabajado si aquí aquí no 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 y esta que se va primero para poderla arreglar estas dos piedras no hay necesidad de quitarlas es que la entrada la podemos hacer aquí ahí va, no quitamos entonces esa no, esa lo estorba, solamente esas dos esta sí esta cueva va a quedar para la historia déjame la voy a arrancar este está hablando de disto si, esto mejor a nosotros la van a leer después van a venir bastante esta piedra ya se va allá voy a ver aquí fue bueno mantener el pico si yo digo que con la barra con la barra se mueve más fácil la trajimos ah si ahí está la barra espérate chavi, que este más para atrás porque esta piedra va a rodar no 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 ahí van ellos hay machete ¡Suscríbete! esta no va a estar fácil es que primero vamos a botar esta ahí va la piedra no hay una piedra ahí va para el puño si era muy grande esta tal vez esta buena para ponerle la pina ahí va para allá ya va ya va ya va ya va ya va cuidado con los pies ya va con la barra ya va 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 Gracias.